Y apagaré la luz y es para imaginar tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor, tu piel, también tu voz Estarán en mi cama y volverás a mí Y será como ayer, como tenerte siempre Justo en la oscuridad y allí en mi habitación Te amaré como siempre Y apagaré la luz y es para imaginar tus ojos, tu mirada Tu aliento, tu calor, tu piel, también tu voz Estarán en mi cama y volverás a mí Y será como ayer, como tenerte siempre Justo en la oscuridad y allí en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío balcón Donde un día fuimos con un cuerpo Y no un loco que ama una ilusión Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío balcón Donde un día fuimos con un cuerpo Y no un loco que ama una ilusión ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Me apagaré la luz y me acariciarás Volverás a ser mía Yo estaré junto a vos, de nuevo junto a vos Con toda tu alegría Y volverás a mí y será como ayer Como tenerte siempre Luz en la oscuridad y allí en mi habitación Te amaré como siempre Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío balcón Donde un día fuimos solo un puerto Y no un loco que ama una ilusión Amaré la ilusión de tu amor El secreto de un frío balcón Donde un día fuimos solo un puerto Y no un loco que ama una ilusión Oh, oh 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 oh